Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando, va, baila, baila, bailando, ¡eh! Estamos en Lucena y estamos en la puerta de la casa de Remedios, que es muy admiradora de mi compañero Poti. Así que yo le voy a pedir a Poti que se quede aquí y yo voy a darle la sorpresa. Remedios. ¿Quién es? Remedios, soy Toñi Moreno, la periodista de Canal Sur. Sí, hombre, claro. Hola. Ay, Toñi. Ay, Toñi, ¿qué eres tú? Que te he pillado en bátano. Pero bueno, chiquilla, esto que hay que hacer aquí en mi casa. ¿Puedo entrar o no? Pasar, pero qué, yo no esperaba que sea... Dame dos besos lo primero. Mira, te voy a pedir que cierres los ojos. Ay. Pero prométeme que no los abres. Ay, no, Toñi, pero que me vas a seguir. Cierra los ojos, como lo abras, no hay premio. No, no, no. Eso es. Oye, Toñi... Vamos a ver, Remedios. Remedios, escúchame. Sí, dime, dime. Vamos a ver. Yo estoy aquí en tu casa para darte una sorpresa. Sí. Yo quiero que pienses por un momento quién te gustaría que apareciera por la puerta de tu casa. Quien yo quiera de las personas vivas y las muertas también. Hombre, las muertas. Las muertas no, el remedio que me cago toda. O sea, tú dime, las vivas, a alguien vivo que entre y que te dé una sorpresa. Pues yo lo tengo clarísimo, hija, me va sudando. Lo tengo clarísimo. ¿Quién, cariño? Mi poti. Pero mi poti no va a ser. Eso lo tengo yo más que claro. No va a ser que va, no va a ser, no va a ser. Yo no sé si va a venir poti, pero sí te digo que te he traído una sorpresa. Cuando yo te diga, abre los ojos. Toñi. Abre los ojos. ¡Ay, poti! ¡Ay, poti! ¡Ay, poti! ¡Ay, poti! Cariño mío, yo vengo a invitarte a bailar. ¿Tú me vas a enseñar? Te voy a enseñar lo que quieras. ¡Ay, lo que me ha dicho! ¡Ay, lo que me ha dicho! Bueno, señores, nos vamos a ver remedios en el plató de Bailamos. Vamos a grabar los recursos así ligeros, en diez minutillos. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues... ¡Ah, vosotros toméis un cafelito conmigo, hombre! Que menos que yo ponga un cafelito que ha venido mi poti, me ha traído mi... ¿Cuánto tardáis? La ocasión lo merece. ¡Cien minutos! ¡Un cafetito, venga! Chicos, encantado. Encantado, chicos. Adiós. ¡Ay, qué nervio! Mira, voy a cerrar la puerta. ¿Por qué es que tú de los flores? Como saben que yo estoy soltera aquí sola. ¿Estás soltera? Siéntate, hijo. ¡Madre mía! Siéntate. Te tiene, te tiene. Que voy a poner el cafelito y ahora dime, hija. Nada, nada, nada. Sí, que qué vergüenza que me habéis pillado con todo el chico. Que no pasa nada. ¡Ah, pero está guapísima! ¡Qué gusto! Pues dije tú, te voy a decir una cosa, ¿eh? Pa' mí, tú no te puedes ni imaginar lo que tú llegas a hacer pa' mí, ¿eh? Porque es que tú pa' mí eres lo más grande. Sí. Sí, yo es que he tenido muy mala suerte, hijo. Yo hace ya muchos años que se murió mi novio. Vaya. Y yo, mira, la primera vez que yo vi a este hombre, Toñi, en Operación Triunfo, cuando yo te vi la cara, el cuerpo me hizo así. Porque es que eres clavadito, clavadito a mí, Miguel, que era mi novio. Tú no, me parezco a Miguel. ¡Oh! Que si te parece que te lo voy a enseñar ahora mismo. Mira, qué guapo. Oye, mira, esta es la boda de mi prima Mari. Aquí, aquí era la boda de mi prima Mari. Aquí es Miguel el que falleció. ¿Qué te parece? ¿Qué me tienes aquí? ¿Qué me tienes a mí? Igualito. Igualito. Es que es clavadito. Te da un aire, ¿verdad? Un aire. Un poco, sí. Clavadito. Bueno, quiero... No, que sí, mi vida, pero que... A lo mejor en la foto... Me medio mucho, mucho, mucho no se parece. Es que aquí también, porque aquí también está arreglado de boda. Pero en la foto a lo mejor me están dando. Sí, yo no vivo más corto, quizás, ¿no? Pero él es una cosa de expresión. No, eso sí. Es una cosa de expresión que tenéis los dos, que yo te miro. Mira, te lo miro, ¿no? Que te miro y parece que estoy hablando con él. Sí. Mira, mira. ¿Pero dónde me pone la mano? Mira, pues mira. Pero si se te sale el corazón del sitio, chiquilla, Antoñi. No, no, no. Tranquilízate, remedio, que te va a dar algo. Está temblando, eh, a ver, eh. Que te va a dar algo. Oye. Que aquí lo tengo yo, ¿ves? Que procuro que no le falten ni las velitas, ni las florecitas. Y por las noches, cuando yo me voy a dormir, yo cojo y le doy un besito a Miguel. Y le doy otro besito a mi poste. Os tengo que presentar a mi tito, que el pobre está ahí solo en la salita. Lo voy a traer para que lo conozcáis. Qué gracia. Bueno, me aparezco un poquito, pero... O sea, más gracia es bueno, y las velas, y la foto mía y tal. Y dice, ¿te pareces poco? Porque aquí está arreglado de boda. Mira, Tito. Mira quién está aquí. ¿Qué tal, señor? Mira, la doña y el poste, Tito. Hola, Tito. Aquí es igualito. ¿Cómo se llama? Andrés, Andrés. ¿Andrés? ¿Cómo estamos, Andrés? Aquí es igualito que mi Miguel, Tito. Pues ahí lo voy a dejar charlando un ratito que voy a poner café. Y además que lo tengo hecho, ¿eh? Que no tardo nada porque lo acababa de hacer en cuanto había llegado. Qué rico, café, venga. Es que el pobre ya lleva cinco años sin hablar. Es tu tío, el remedio. Es mi tío. Es el hermano de mi padre. No tardo nada, ¿vale? Traigo ya el café. No te preocupes, remedio. No te estreses, que estamos súper a gusto. Súper a gusto. Está acá. Sácalme de aquí, por favor. Sácalme de aquí. Que te saquen de aquí. Que esto está loca, perdida. Me está envenenando. Y me quiere matar. Yo estoy asustado. Ay, mira qué tonta yo. Papísimo, que se va a olvidar. Como quería ir el café con leche. A mí un cafecito con leche. No muy cargado porque te va a ir el zapateado de salosarte en la mesa, ¿eh? No muy cargadito. Y tú te des a la leche que tú quieras. Pero ella no sabe que usted habla. Lo sabrá, o yo qué sé. Es que está obsesionada con el novio ese que tuvo, que eres mi gay. Que yo no sé al final si fue ella quien lo mató. ¿Qué dice? No, 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 no. Yo no lo sé, ella contigo tiene una obsesión por ti. ¿Conmigo? Y cuando te ve por la tele empieza a hablar contigo. Como si tú fueras mi gay. Y habla contigo. Y luego va por el pueblo. Y le va diciendo a todo el mundo que tú eres su novio. Y que tú te vas a casar con ella y todo. Ay, yo tengo mucha mierda. Porque me da todos los días unos polvos, me echan en el café y en la comida. Y le veo yo que me echan una jota y un no sé qué. Ay, me tenéis que ayudar, por Dios. Me tenéis que ayudar. Pero, Andrés, ¿qué hacemos? ¿Sí? Ay, callarse, callarse, por favor. Seguirle la corriente. Seguirle la corriente. Sí, sí. Mira. Ay, cafetito. Ya está aquí el café. Tito, calladito, calladito, Tito. Eso. Espera un poquillo. Vamos a brindar, yo creo. Tito, calladito. Calladito, ¿qué viene el coco, Tito? ¿Qué le pasa? ¿Qué viene el coco? ¿Qué te pasa? Tito, ¿qué viene el coco? Que tú no querrás que venga el coco, ¿verdad? No, no quiere que venga el coco, que no. Me lo voy a tomar sin azúcar. ¿Y esas gotitas? Esto es una cosa natural que yo le doy a él. Porque verás tú lo pronto que se calma. ¿Eso qué es lo que toma? Él toma su eco. ¿Verdad, hijotito? Eco. Eso es. Muy bien. Así. Así. Así que nunca. Calladito, que va a despertar, Paquita. Paquita es mi hermana. ¿Sabes? Pero, hijo, está siempre tan cansada que casi siempre está dormida. Pero ya te la presentaré en otra ocasión. Pues como ya sabes dónde vivo, vendrá más veces a ver. Hombre, ahora yo creo que este encuentro es bonito y vamos a mantener esta amistad que estamos haciendo. Eso es. ¿Eh? Eso es. ¡Ay, qué tonta! Que no te he puesto los pasteles, unos pastelitos. Ay, tú me perdona a mí. Yo te perdono. Trae los pasteles. Te voy a traer los pasteles porque si no... Trae los pasteles porque luego los vamos a bajar. No te preocupes. Te veo que como con la cabeza que tengo, ¿cómo me va a querer tú? ¡Claro, chiquilla, los pasteles! ¿Cómo me va a querer? Con tanto... Yo quiero merendarlo mojado. ¿Qué estabas diciendo? Echa eso, coño, que no tomaras café. ¿Qué cojones? Pues es darse dedo y yo no te he entendido. El que no tomamos café... ¿Pero a quién le pone el café, Andrés? Yo no sé lo que es. Las gotas. ¿Las gotas? Buscarme una libreta. No, tengo ahí una libreta. Tengo el teléfono de mi prima apuntado. ¿Dónde tiene la libreta? Ahí en los cajoncitos esos chicos. Abre, lo primero. Tiene que estar ahí. A ver, espérate, que lo busque yo. Tiene que estar ahí. No hay libreta, no hay libreta, ¿sabes? Tranquil. Buscarme eso. No, tranquilo. Tú cálmeme. ¿Y los pasteles los podemos comer? Sí, qué tal. Yo no sé. No te haces eso. ¡Uy! Claro. Ya tengo que ir ahí. Está como las alcaldas grabas. Pero bueno, ¿y esto? Que se compra la muñeca, la rompe, y una noche duerme con la cabeza de una y yo con el pie de otra, o yo qué sé, las cosas de ella. Eso es una piedra que me sacaron a mí de la riñón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y los pelos, yo qué sé, si eso será de otra muerta, yo qué sé. ¡Uy, qué fatiga tiene! Tiene que estar por ahí. ¿Qué fatiga? ¡Shh! Pero son fotos mías. Pero estos recortes, mira, le pone la cabeza a otro cuerpo por el careto mío. Si no fuera, porque esto, esto, esta señora tiene un problema por ti. No irse, por favor, no irse. No, no me voy a ir. Lo que tengo es una fatiga ahora mismo. ¿Fatiga? ¿Qué es fatiga en Andalucía? Fatiga en Andalucía son ganas de vomitar. ¿Ah, sí? ¿Te encuentras mal? Un poco, un poco, pero no es nada. ¿Seguro? Es que como falláis se la ponemos violenta y damos la paga conmigo. Además no nos podemos ir porque la llave la tiene aquí, ¿eh, tía? Cuando termine los pasteles y eso hacéis como que lo que comes. Joder, pero a ver quién se come un pastel ahora. Perdonadme que haya tardado tanto, ¿eh? Es que... ¡Ay, Dios mío! ¡Pastelitos! Ya, a ver. Ya. Anda, que son rosquillas, ¿eh? Es cosa más rica. ¿Y esa sangre? ¿De qué? Y pestil, ¿no? Esto es que acabo de matar un pollo para que os quedéis a cenar. ¿Qué os gusta más? Es... Al ajillo con tomate. Yo a cenar no puedo quedar, de verdad. Me estoy sintiendo fatal por el momento. Sí. Es que se está encontrando mal. Se queda poti. Bueno, ¿qué coño me voy a quedar yo, chiquilla? Si me lo estamos trabajando. Cusa, cusa, cusa. No hay más nada que hablar. Os quedáis a cenar y punto. ¿Pero que has matado un pollo? Como que me estoy quedando sin ganas de merendar, remedios. Mira, poti, pues yo te quiero pedir un favor muy gordo. Dime. Yo tengo aquí un guardapelo. ¿Un guardapelo? Un guardapelo. ¿Qué es un guardapelo? Bueno, pues... Pues para guardapelo. Sí, claro. Lo que tengo guardado es el pelo de mi mujer. Que vea cómo está el pelo. Madre de Dios. O sea, sé, o sé, o... Pero me tengo que ser guardadito ahí, hija. El favor que te quiero pedir a ti, que como tienes tú un pelo tan precioso y todo, que te cortes un mechoncito, que me lo des y que yo lo tenga todo el día y toda la noche aquí conmigo guardadito. ¿Quieres que me corte un mechón de pelo? Toñi, te encuentras mal, ¿eh? Una chiquita. Pero déjame, déjame un segundo que vamos. ¿Sí? ¿De verdad? Sí. Déjala, déjala. Se va a echar una siestecita. No, una siestecita no. A ver. No te preocupes. ¿Tú quieres que te lo corte yo, hijo? Espera, pero ¿qué es esto? Tú cortátelo tú. Te lo corto yo. Yo me lo corto, pero bien. Sí, sí. ¿Qué? ¿Se está poniendo malita? Jodi, dale el mechoncito de pelo. Claro. Toma, córtame el mechoncito de pelo. Te voy a comer, vamos. Te voy a comer. Él me va a comer y yo a ti. Toma, guárdate el mechoncito de pelo. Tienes aquí una manita. ¿Cómo me haces sufrir, mi Poti, eh? Con lo que yo te quiero, Poti. Y lo que me haces sufrir, mira. Que se está encontrando mal. No, pero él ya va a dormir un poquito y después se va a despertar y no va a tener absolutamente nada. Han sido unas gotitas que yo le he echado para que... ¿Le has echado unas gotitas? Pero son naturales. Que simplemente está durmiendo, te lo estoy diciendo, Poti. ¿Pero cómo le has echado unas gotas? ¿De qué? Vamos a ver, Poti, siéntate. A ver, yo me voy a sentar. Pero dime, ¿esto qué es? Mira cómo está Toñi. Por favor, te lo pido. A favor. Dime, dime, dime. Mírame, mírame a mí. Deja a Toñi ahora. Tú a que has venido aquí. A darte una sorpresa a ti con nuestro programa de baile. Y bueno, has dormido a Toñi. Paquita, quédate ya callada, hija. Que no dejes hablar nunca a nadie. Sí, hija. Dime. Ay, Dios. A ver, a darte una sorpresa. A darte una sorpresa. Y yo creo que la sorpresa está muy bien. Nos invitas a merendar, pero esto... Paquita, cállate ya que está hablando Poti, porra. ¿Qué envidiosa eres, leche? Chiquilla. Hay que ver. ¿Pero con quién estás hablando? Con Paquita, que ya se ha levantado. Siempre igual. Siempre tiene que hacer lo mismo. Dime, Poti, dime. No sé, esto no me gusta remedios. Es que no entiendo. ¿Qué no te gusta, hijo? Pues lo que está pasando en este momento. A ver, no sé. El Tito Andrés, mi... Tito. Dime tú a qué has venido. A darte una... No, la verdad, la verdad. Coño, la verdad. A darte una sorpresa. Vamos a empezar un programa de baile. ¿Qué te gusta hacerme sufrir, mi Poti? Yo estoy preocupado por Toñi. ¿Tú has venido a pedirme matrimonio? Joder, jodas. Poti. ¿Qué? Joder, ¿qué? ¿Qué? Pídeme matrimonio. ¿Que te pida matrimonio? Sí. Calla, chiquilla. Siéntate ahí al lado del Tito. Bueno, no te me sulfures, pero que esto no es de recibo, porque a mí esta mujer como está, Toni. Poti, tú me estás hablando a mí un poquito mejor. No, mi vida, no. Es que no regular. Yo soy un tío muy correcto, joder, pero esto me parece increíble. Bueno, Poti, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Mira, lo único que quiero es que me pidas matrimonio porque es la ilusión de mi vida. Después la despertamos. ¿Tienes teléfono? ¿Tú quieres un teléfono? Claro, yo es que no tengo mi teléfono. Pídeme matrimonio y después yo te doy el teléfono y lo que tú quieras. Pero es la ilusión, que yo no me muera sin yo tener ese recuerdo tuyo pidiéndome matrimonio. ¿A qué te vas a morir, chiquilla? Poti, pídeme matrimonio ahora mismo, Poti. Que viene el coco. Que viene el coco. Que viene el coco. Te pido matrimonio y te pido no te... Te voy a pedir que venga la Guardia Civil para llevarte donde tienes que estar. Remedios. Porque esto es ridículo. A mí me estás diciendo eso. No, mi vida, es que esto me parece increíble. Toñi, ¿qué hago? Dame un teléfono. Te lo pido, por favor. ¿Tú te quieres casar conmigo? Sí, me quiero casar conmigo. Dámelo, por favor. Pues pídemelo de rodillas y te dejo que te... De rodillas no te pido. Yo no me arrodillo nada más que ante Dios. Por favor, por favor. Me cago en todo lo que se menea, chavala. Bueno, te quieres casar conmigo. Me lo has dicho, me lo acabas de decir, me lo acabas de prometer. Paquita está de testigo, ¿verdad, Paquita? No, Paquita, Paquita. Paquita, ¿qué decías tú que no? ¿Qué decías tú que no? Paquita. Si Paquita hay un montón de gente más, está de testigo. Porque acabas de ser víctima de la cámara oculta del granqueo del canal Zoom. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Grabame esto. Esto me está a ver en la puta. No me lo puedo creer.